¿Qué pasa con la estrés? ¿Qué pasa con sus consecuencias? Es el tópico de la charla con la farmacista presenta con nosotros. Nos vamos con Natasha Villarra y Sharon Berger que nos contamos. ¿Qué nos espera? Natasha, bienvenido cerca de nosotros. Buen día. Buen día, sí. BNU tiene diferentes charlas que estamos organizando con bastante frecuencia. Y ya que nosotros estamos en estrés. Sí. Contame algo de BNU. A BNU Pharmacy, en la Bautica Corsal, tenemos tres. Dominguito, Bautica Otra Banda y Bautica Palo Blanco. Tenemos tres BNU Pharmacy. BNU Pharmacy, en la Bautica Auroba también y en San Martín. Y en Holanda tenemos más que cinco farmacias, apotecas en Holanda. Entonces, ¿qué tenemos que construir un nombre de BNU? No es solo un entorno de apotecas, ¿no? Nos creemos que tenemos que dar a gente de herramientas y de educación para cuidar la misma salud. Nosotros creamos que tienen un poco más responsabilidad para la salud de nuestra salud. Nosotros tenemos diferentes opciones como servicios que tenemos en nuestra boutique. Por ejemplo, drogas, colesterol, glucosa. Nosotros tenemos gratis. La serie de salud es una serie de charlas. Nosotros tenemos un año de 4 segundos y también tenemos una manera que nos acompañamos en la comunidad para que nos acompañen algunos tips valiosos para cuidarnos de nuestra salud. ¿Has estado en 2013? Sí. La mayoría de nosotros nos acompañamos en la comunidad y también en los profesionales. Depende de qué tópico nos tiene. Aquí nos está llevando a Ishala de riepa estrés. Estrés en el lugar de trabajo. Es un tópico muy fuerte en el momento aquí. Pero siempre nos busca un tópico que es realmente importante o que es la vida en nuestra comunidad. Entonces aquí está uno que nos conoce a la escuela un par de lunas. Entonces Sharon está con nosotros y nos explica más de Ishala aquí. Sí, sí, sí. Sharon, por mí no está con nosotros. Sharon está con la igualdad. Sharon está con la igualdad. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sharon, ¿qué es el estrés? Sí. Sí. Oro. Sres… Tras el estrés, por estar en el estrés. Entonces cuando nacen a la igualdad, es una decisión a que se pueda darse el estrés. Entonces, nosotros somos todos conocidos con el estrés. El estrés es el problema no. El problema es cuando el estrés se abuelo, se destapeló... ... y nadie tiene la tranquilidad para el estrés. Entonces, eso es el problema. Y cuando tienes estrés, vas a hacer errores, vas a hacer errores, porque no tienes nada más lo que hiciste. Porque tienes que tener cuidado con algo que tienes que pensar... ...que tienes que hacer mi trabajo, o que te pesteres... ... o que te pesteres... ... o que te pesteres no. Entonces, eso es el estrés. El estrés es el estrés que tienes que obtener... ... porque el estrés es, tanto físico como menta, a ti. ¿Cuál es el estrés? ¿Cuál es el estrés? Nosotros somos evidentes. Eso es el estrés. Vas a doctor, muchas personas se閃en todos였 day. Y sobre problemas con las cosas... ... que dentro de las cosas, que coninen no hay un fridgear more. Porque es puede usar la misma do exclusively... ... pero también hay que ser... ... por otros que la gente se invocionó под o energías de sean. Entonces, sí, porque es un momento... Cuando hay alguien cuando... ...je vez le esto y eso... ...al vez más sabiendo, nunca dicen después, En lo entiendote a un hotel y a la habitación en está eno permanece. El otro está tranquilo. El otro está tranquilo por que tenga un pequeño espacio. Mientras el mundo funcione y es muy difícil de ver si alguien tiene que más estresarante. Según alguien más estrés y también hay que tener más estrés. Porque el otro se encuentra en el otro dice que no hay más que tener más estrés. Y eso tiene que ver con las experiencias que se han tenido en que puede comenzar a la muerte. Algunos son 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 estrés y otros son son son. Entonces, esto tiene que ver con cómo se han ido a la vida. Cómo se han desarrollado. Cómo hacer cosas que se han hecho. Entonces, creo que no podemos llamar el estrés como único elemento. Y eso también lo diré en la conversación. Así que no podemos verificar la cantidad de estrés que se pueden desarrollar. Porque si puedo desarrollar mucho estrés, puedo más de otra vez. Entonces, todos tenemos nuestro plus y nuestro menos. Ahora tenemos que verificar la situación más buena. Y mientras que el estrés está ocasionando bastante estrés. En cada dono, me pate pendiente. Me pate un minuto, me pate un minuto, me pate un minuto. Entonces, hay estrés y presión que te ponen. ¿Cómo tengo que decirlo? ¿Qué es lo que se puede verificar? De si, a tu fin de vida en tu propia vida. En tu compartas con personas. ¿Cómo te dará la información a la parte de la parte de la parte de la parte de la parte? ¿Cómo podemos bajar de la parte? Por eso en el momento de vivir. Ya, tienes un problema financiero, tienes que en este momento de trabajo aquí. Tienes un problema de la parte. ¿Tienes un problema que tienes delЧelador? Cuando el respuesta es no a la parte de la parte de la parte de abajo. Ahora aquí, no estoy guapo ahora aquí. No me piensa, ok mañana, otra mañana. Viva un momento aquí. Nota. Ya, ¿verdad? Cuando me pertenece más, no puedo llevarme a continuación. Ya solo podría crecer en crecer porque mi opinión. ¿Para qué es un trabajo importante para que es un trabajo importante también puede tener atención a que se atender a otras personas y si tienen que sentir en que se pueden tener estrés? Absoluto, pero es una tarea. Si quieres hacer que las personas bien trabajan, puedes hacer que las personas se sienten bien en su velas, así que pueden hacer el trabajo. Allí, por lo que yo estaba casi 50 años con la organización, me guía de dirigentes y directores, de raad de commissarissen. ¿Por qué? Porque si están bien bien en su velas, eso está bien a toda la organización. Porque como puede ser, como puede ser, como puede ser, como puede ser, cuando la gente puede ser, cuando la gente puede ser, no es el ejemplo de que puede ser. Entonces, ellas son las role modeles, solo que tienen menos aandacht. Y cuando llegan a la posición, no tienen la carrera, o no tienen la carrera. Y eso es lo que yo siempre hago, para ver qué, ¿cómo puede ser que se puede hacer? ¿Cómo puede resolverlo? 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 En el dolor de la tierra fue respecto a esas. Y que ha hecho el dolor de las cosas que se hacen El dolor también. Así que la enfermedad que se acaban de enfermedad. Porque tiene mucho importancia, por ejemplo, extranjero, Si se hace distancia en el dolor de vida Porque hay mucha masación en el dolor de vida de la información en el dolor de la vida de la vida. Así que podemos saber qué hacemos en lo hacen a lo que hacemos cuando la generamos frente a la crema y no HP, y en T. Entonces, lo que me explico a lo que es decir, lo que pueden hacer, porque no depende de alguien que está eno condenado. Porque no dependiendo de alguien que ha sido de la persona, se reducirse. Es importante hacerse la decisión. Y eso te permite ayudarles a que se ayuden a alguna cosa que puedes hacer. Y una sola persona que te ofrecer, es muy importante para que siempre a 30 minutos. Entonces, eso se promueve la salud y el estrés, que se hace mucho tiempo para el estrés. Pero si no tiene tiempo para ti, ¿quién tiene tiempo para ti? Correcto. ¿Cuál tipo de enfermedad de estrés para el estrés? Con suicersiectes, dicen, mencionas, son 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 son. porque no les da bien en lo que necesitan. Así que eso te hace descanso, no te descanso. El cuerpo está descanso. Y cuando hay topes, por ejemplo, que tienen estrés, se obtienen descanso. Así que es lógico que también tenemos descanso mental, y también tenemos descanso físico. Muy bien. ¿Has hablado de Natasja? ¿Has hablado de un lugar? ¿Has algún lugar? Bueno, es prácticamente un lugar, pero nosotros tenemos descanso. Entonces, si tenemos gente que está interesada, vamos a ir al renaissance convention center. Nosotros comenzamos 6 de maíz para inscribir, entre 7 o 8 de maíz. Nosotros nos ofrecemos un snack y algo de bebés de antes. Y nos tenemos mucho más importante, que nos acompañen con el estrés. De esta manera que nos ofrecemos, nos ayudan a tener herramientas para ayudar a nuestra salud. Entonces, el estrés tiene algo que no puede evitar cosas, pero nos puede ayudar a nosotros también. Entonces, es muy importante para que la gente tenga una idea de qué es lo que nos puede hacer. Entonces, 6 horas y menos se comienzan a la puerta en la Trabri, entonces, llegamos a la Trabri. Y está completamente gratis. Sí, completamente gratis. Es un servicio que nos ofrecemos a la comunidad. Es muy interesante, Natancha y Charon. Es muy interesante. A mí no me perdí, seguro. O sea, ahora que estamos viviendo una temporada de la Trabri y Tensión, ¿sabes? Vamos a bajar el estrés. Entonces, es muy importante para vosotros aquí, como un mes por un mes, para todos tener la salud. Me agradezco a Charon y también a Natancha y nos invitamos a la Trabri. Para que nos acompañe a la Trabri y 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 a la Trabri. ¡Suscríbete al canal!